y pues nada, no se que subieron pregunte para que me dieron ideas para videos en instagram dos veces de hecho, en ninguna me dieron ideas 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 a ver maldito weon, conchito madre asqueroso como que nadie te dio ideas, si yo te dije claramente hagamos una colaboración pero yo subí el video antes de que dijera lo de la colaboración me vale madres vas a hacer la colaboración o no? bueno bueno pero ya suéltame